Hola y bienvenido a la séptima parte de la guía de Kingdom Hearts Chain of Legends Bueno, vamos a lo que hay Vale, vamos a ir por un segundo Vamos a este Ahí están las maravillas Wonderland, creo que es Eh, alguien viene El coñejo Llego tarde, llego tarde, llego espantosamente tarde La reina me va a usar para la cena Llego tarde al juicio y me van a cortar la cabeza ¿Cómo que te van a cortar la cabeza? Ay, por todos mis bigotes, no voy a llegar a cortarle la cabeza Para ser un sitio de aspecto tan pacífico, eso suena muy peligroso Has conseguido ya de pristine Guau, wonderland La perfecta Ola, toda ella Oh pero si esa flor es en el segundo No, no, que aparición, tan amplia, una mano, ala, los plazos, a ver, ala, bien, joder, venga, que mala carga este mundo, joder, viene un malo y, oh, deflation, oscura, oscura, una oscura, bueno, más de uno, a ver cómo se va a utilizar, a ver que es me da en paro y eso que grave que me da en paro a ver que tiene oh, esta es la que ve wow la vista momentaneamente es un minuto voy a poner esto se puede bien, no me paso esto se puede, toma, no me paso vale, perfecto mas de 6 muerte muerte guapa un papel de leche de carne venga, toma ya bien, toma ya oh, que bien ya la, ya la, ya la voy a coger de té lo voy a ir fantasma hola me hace que vale 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 ahora venga ya todo se entiende vale chita bien vale venga venga métete ¡Oh! ¡Sí! ¡Hora! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! 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 o una carta o un 7 ver baraja baraja 1 quitar maite este 10 y ahora aquí añadir maites ok ya paso a ver que hay traentes bueno por aquí no puedo ir por aquí no puedo ir por ahí podría no a ver un 6 si no me voy a quitar ese 7 vamos a ver vamos a ver y encargate de la llana o en el mar o mira o no 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 Bueno, voy a guardar aquí, porque ya llevo 11 minutos, casi, entonces ya nos vemos en la siguiente parte. Bueno, pues, hasta la siguiente parte.